La ola de investigaciones sobre las donaciones de empresas constructoras brasileras a partidos políticos de Latinoamérica se acerca a Perú. Todo eso y más luego de esta breve pausa comercial. Chicos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza si les digo panamericanos? ¡Un comercial y regreso! ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. También, Diana. También tiene que ir a... La noche es mía, pues, por Panamericana. Ya lo sabes, desde este lunes a las 11 de la noche, la noche es mía en Panamericana. Desde que tengo internet fijo de Claro, mi casa despegó. Ahora puedo hacer mis tareas a estoque. Tú también puedes, porque Claro te da 16 megas de velocidad a 100 soles al mes. Moderniza tu internet y haz que tu casa despegue. Aprovecha la venta final. Ven a Ripley. Ahora o nunca. Camamericana BTL 1 de dos plazas a 1,299 soles. Y centro de entretenimiento NTO Lola a 399 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Todos tenemos una misión en la vida. La mía es que ningún peruano se quede sin su helado. Para sentir calor, a veces lo que necesitas es un helado. Don Ofrio, 120 años cerca de ti. Cada gota de San Mateo llega a tus manos tal y como nace, sin perder la pureza. San Mateo, auténtica agua de manantial. Nuevo Shampoo Zavital con Biotina. Había una vez una princesita que tenía el pelo muy largo. Mami, ¿cómo así las princesas para tener un pelo tan largo? No sé, mi amor. Pero yo también quisiera tener el pelo tan largo y hermoso. ¡Cole Flavia! Ma, ¿le contamos? El secreto es que ahora Zavital no solo tiene mi Zavital con queratina, que repara y fortalece mi pelo. Sino que también tiene mi Zavital con Biotina. La Biotina es una vitamina importantísima que ayuda al crecimiento del pelo. El nuevo Zavital con Biotina ayuda a que tu pelo crezca saludable y alcance su potencial. No uno, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro centímetros en cuatro meses. Nuevo Shampoo Zavital con Zavila y Biotina ayuda a que tu pelo crezca saludable y alcance su potencial de hasta cuatro centímetros en cuatro meses, dejándolo fuerte y brillante. Si quieres tener el pelo largo y saludable... El nuevo Zavital con Biotina. Asegurar tu auto está en tus manos. Ahora en Corredores de Seguros Falabella puedes contratar tu seguro vehicular desde tan solo 36 dólares mensuales. Además, contrata tu SOAT desde 95 soles. Aprovecha esta oportunidad. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. En Pizza Hut ahora puedes disfrutar dos pizzas grandes desde 21 soles 90 cada una, todos los días. Dos pizzas desde 21 soles 90 cada una. Pizza Hut. Momentos de sabor. En verano hay un color que combina con todos nuestros colores. Y un sabor que combina con todos nuestros sabores. Y es que Inca-Cola no solo nos refresca. Nos recuerda en cada sorbo ese sabor único que combina con todos los peruanos. Inca-Cola, el sabor que nos hace únicos. Gánate el paraíso Pilsen Callao. Forma la frase Paraíso Pilsen con tus chapas marcadas. Inscríbete vía web o SMS. Son 40 paquetes al paraíso. Mil joncarriones y miles de Pilsen gratis. Y la suciedad ataca todas las superficies. Límpialas y desinfectalas con tu Clorox de siempre. Ahora también seguro en madera y con 20 veces más protección en acero inoxidable. Gracias a su nueva fórmula mejorada a multisuperficies. Clorox, hermosamente fuerte. Saskia, ¿dónde está en tu baño? Chicos, no les conté. Yo sufro de estreñimiento y casi nunca voy al baño. Así que pensé, si nunca uso el baño, ¿para qué quiero un baño? Así que lo convertí en un vivero. Y me quedó espectacular. Esto no es vida. Es por eso que para corregir el estreñimiento está Limonada Purgante Marcos. Limonada Purgante Marcos. Rápido, efectivo, puntual. Ven a la liquidación de grandes marcas en GMO. Paga menos y disfruta más. Encuentra monturas más lunas y lentes de sol con hasta 50% de descuento. En GMO, amamos tus ojos. Tranquilo, hoy toca Frutísimos Naranja. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. Ellos lo prefieren por su delicioso sabor y tú porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita. Siete sabores para los siete días de la semana. Es natural que te guste. Directo al cole con Saga Falabella y Sagafalabella.com. Oportunidad única. Mochirrueda más cartuchera a 89 soles. Exclusivo con tu CMR y débito de Banco Falabella. Con el nuevo 4G LTE de Vitel, duplicamos los megas de los planes post-pago para siempre. Además, todos los pre-pagos recibirán 2 GB mensuales, gratis. Y los post-pago tendrán internet 4G ilimitado para que vean y descarguen todo lo que quieran. Hasta el 31 de marzo, cámbiate el 4G LTE de Vitel. Panorama llega gracias a Red Claro, mejor cobertura. A esta hora de la noche todo indica que Alejandro Toledo sigue en los Estados Unidos en condición, ojo, de prófugo de la justicia. Esto sería en la ciudad de Stanford, en California, porque un trámite que deberá ser resuelto en los próximos días impide que en ese país se dicte en este momento una orden de captura en su contra. Los últimos acontecimientos, los cargos contra Toledo y una nueva offshore, en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Carlos Brown. ¿Dónde está Alejandro Toledo? Su nombre aparecía ayer sábado en la lista de pasajeros de United Airlines, en el único vuelo directo desde San Francisco a Tel Aviv, Israel. Elian Kar tiene ascendencia judía y estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su madre, Eva Fernenburg, tiene un departamento en esa ciudad, el departamento 507, justo en este complejo en Tel Aviv. Esta dirección fue consignada por la suegra de Toledo en la constitución de Ecoteba, en Costa Rica. Pero no es todo lo que vincula a este expresidente con este país. Su más cercano colaborador, su cómplice de turbios negocios, Joseph Mayman. Punto, no puedo comentar. Les agradezco. Este peruano israelí levanta su imperio en Israel. Como se sabe, en las cuentas de Joseph Mayman, Odebrecht depositó los 20 millones de dólares de soborno por la interoceánica. El rastro del prófugo expresidente se desvaneció justo en este aeropuerto estadounidense. Alejandro Toledo no subió al avión rumbo a Israel. Aquí desde Tel Aviv, después de una gran tensión, vuelvo a aterrizó y el expresidente no estaba entre los pasajeros. En los últimos días, Alejandro Toledo, según fuentes de Interpol, habría permanecido en San Francisco, Estados Unidos, en la villa para profesores de la Universidad Stanford. En esta villa habría esperado la decisión de la justicia peruana. Se evita prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Prisión efectiva y captura internacional, producto de una suma de indicios y pruebas irrefutables contra Alejandro Toledo. Están probadas las transferencias de dinero sucio. Está probada la complicada ruta financiera de la coima para ocultar la verdad. Y está probado que Alejandro Toledo creó el marco legal perfecto para beneficiar a Odebrecht y recibir la megacoima de 20 millones de dólares. Alejandro Toledo, en su momento más difícil, todavía permanecería en los Estados Unidos. En este país no existe aún orden de captura en su contra. Un juez federal tiene primero que aceptar el pedido peruano. Cada país del mundo es soberano para tomar su propiedad. Para capturar o no capturar. El otro camino se cerró totalmente para este fugitivo. Israel dijo que no lo aceptará en su territorio. El vuelo ya llegó, los pasajeros ya bajaron hace bastantes horas y el expresidente no se encontraba en él. Mientras tanto, en el Perú se sigue coordinando con el resto del mundo para atrapar a este expresidente. ¿Cuáles son las irrefutables pruebas en su contra? ¿Qué nuevos indicios se hallaron en su propia casa de Camacho? Y una cuenta offshore abierta solo unos meses después de inaugurado su gobierno. Esta empresa se creó en 2002 y ha movido muchísimo dinero. ¿Para qué se creó esta empresa? ¿Para qué se abrió esta offshore en 2002? Si Odebrecht comenzó a depositar los pagos ilícitos cuatro años después. ¿Será este el único soborno recibido por el inubicable Alejandro Toledo? Todos los detalles aquí en Panorama. Para el Ministerio del Interior está totalmente corroborado que Alejandro Toledo pasó los últimos días en este apacible barrio de San Francisco. Apenas a unos 20 minutos de la prestigiosa Stanford. Poco después que se emitió la orden de prisión preventiva, se conoció que el expresidente había comprado un pasaje de avión hacia Tel Aviv. Su nombre aparecía en la lista de pasajeros. El vuelo 954 partió a las 8 de la noche del sábado hacia Israel. Y para esa hora nadie podía confirmar desde los Estados Unidos si Alejandro Toledo había abordado el avión. Toledo cuenta con pasaporte diplomático. Existía la posibilidad entonces que no haya esperado en el mismo ambiente que los pasajeros de vuelo regular. Nadie lo había visto, pero podía abandonar San Francisco sin problema alguno. Estados Unidos no lo detendría. Siendo residente en ese país le asisten ciertos beneficios. Un juez federal de los Estados Unidos debe emitir la orden de arresto contra Toledo en esa nación. Todavía no se emite esa orden federal. La cancillería hizo todo lo que tenía que hacer. Han sido las autoridades de los Estados Unidos los que formalmente nos han contestado que no van a dar la orden de captura porque el documento que envió la fiscalía a solicitud del gobierno de los Estados Unidos a juicio de ellos era insuficiente. Pero Estados Unidos no era el único país en juego. Israel era la otra carta. Mientras el vuelo 954 de United Airlines estaba en camino, sin saber si el prófugo expresidente estaba a bordo, periodistas en Tel Aviv reportaban que el gobierno israelí había decidido no permitir la entrada de este fugitivo. Finalmente, después de 14 horas de vuelo, el avión aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurion. Toledo no había abordado el vuelo. ¿Dónde está este expresidente? Toledo, en su hora más difícil, se escapa, huye de las contundentes acusaciones en su contra, de boca del colaborador eficaz más importante para la fiscalía. El confeso, Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. Cada palabra ha sido acompañada con pruebas. Según la fiscalía, el expresidente usó una compleja estructura financiera para evitar que llegaran hasta él, mediante su gran y conocido amigo, Joseph Mayman Rapaport, el hombre de ecotema. Siempre presenta en los temas más turbios que involucra a este ex mandatario. Toledo es el hombre de atrás. ¿De quién? De su testaferro, Mayman Rapaport. Que no vengan a pedirnos aquí, como se ha señalado en algún momento, que identifiquemos las cuentas del señor Toledo. No hay, pues, señor. No funciona así este esquema. Jorge Barata acompañó sus palabras con documentos. Entregó a la fiscalía una orden de pago y la solicitud de crédito que empiezan a desenmarañar los oscuros secretos de Alejandro Toledo. El señor Toledo instruyó a Barata, representante de Odebrecht, para que estas operaciones se hagan en cuentas de empresas offshore del señor Mayman Rapaport. Tenemos identificadas, hasta el momento, tres empresas offshore vinculadas con el señor Mayman. Fueron tres las empresas offshore, creadas por Joseph Mayman, el amigo de siempre, para recibir el soborno de 20 millones de dólares, entregados por Odebrecht. Se trata de las empresas Telbridge, Barbary y Merhoff. Estas tres offshore recibieron 18 transferencias de Odebrecht, entre los años 2006 y 2010, como pago por contratos ficticios. En este momento, la fiscalía puede afirmar que tiene identificadas nueve millones de dólares producto de los pagos ilícitos, en las cuentas de las empresas del señor Mayman Rapaport. Esta es la primera transferencia del soborno. Se realizó cuando Toledo aún estaba en el poder, un mes antes que terminara su gobierno. El segundo depósito de Odebrecht para Toledo se realizó dos años después, en la offshore Barbary. Esta cuenta de Mayman recibió 10 depósitos de dinero sucio. Merhoff, la empresa más grande de este peruano israelí, recibió seis transferencias. Usted puede apreciar, señor juez, cómo es que esos dineros van a parar a cuentas del testaferro Mayman Rapaport. Se trata del depósito de efectos del delito, del dinero producto de un acto de corrupción. Pero la ruta del dinero no es la única prueba de la justicia. Alejandro Toledo generó, según la Fiscalía, un marco legal a la medida de Odebrecht para poder cobrar el soborno. Está probado que este expresidente fugitivo dirigió personalmente el manchado proceso de licitación de la interoceánica. El 22 de diciembre del 2004, a dos días de Navidad, el plan se puso en marcha en el mismo Palacio de Gobierno. En uno de los salones palaciegos se llevó a cabo la sesión número 87 del Consejo Directivo de Pro Inversión. ¿Y qué cosa pasó en esta sesión número 87 del Consejo Directivo? Pues que se aprobó el plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Señor juez, usted tiene ahí ubicado al personaje principal de este caso, en el cogollo del proyecto. Es decir, en la aprobación del plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Un mes y medio después, el 9 de febrero del 2005, mediante este decreto supremo, en tiempo récord, se borraron del mapa las normas obligatorias del Sistema Nacional de Inversión Privada, referidas a la fase de preinversión. El ganador ya pactado tendría indebidas ventajas que solo perjudicarían a todos los peruanos. En este rapidísimo proceso, el 23 de junio del 2005, se había consumado ya el oscuro acuerdo Toledo-Odebrecht. Se otorgó la buena pro a esta empresa a cambio del millonario soborno. Y por lo tanto, según las bases, existía un impedimento para postular. El mismo día de la firma de los contratos, en Palacio de Gobierno, o sea, el 4 de agosto del 2005, se decidió tirar al tacho este oficio y proseguir con la firma. Que no nos tiemblen las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Y lo hacemos juntos. No le temblaron las manos ni las piernas para entregar dinero de todos los peruanos. Por una carretera que no le sirve a la selva, que no le sirve al Perú. Mire usted, el legado del ahora prófugo expresidente. Una enorme carretera con el mejor asfalto del país para que a duras penas transiten algunos autos al día. Una obra innecesaria, símbolo de la corrupción de Alejandro Toledo. Será la única obra entregada a cambio de pagos ilegales. Habrá cobrado antes. Podría ser que solo llegó a Palacio a llenarse los bolsillos con dinero mal habido. Este es un informe pericial de las cuentas de Eva Fernenburg. Se hizo inmediatamente después que Panorama descubriera la offshore Ecoteba en Costa Rica. Aquí se habla del flujo de dinero que existe entre las offshore relacionadas con Ecoteba. Pero también se habla de una offshore creada mucho antes. La empresa Cirlon Dash Consulting. Esta empresa fue creada el 14 de mayo del 2002. ¿Por quién? Por Avidanon. Avidanon. El sigiloso guardaespaldas de Alejandro Toledo. Colocado detrás del entonces presidente por el propio Joseph Maynard. Movía esta millonaria cuenta de esta empresa offshore. Cirlon Dash Consulting. Recibió entre el 2010 y el 2013 depósitos por 9 millones de dólares. ¿Cuál es el origen de estos fondos? ¿Por qué se creó esta offshore el 2002? Si el dinero sucio de Odebrecht recién se pactó dos años después. 2002. El año del caso Bavar. Presunta coima de dos millones de dólares para su ex abogado César Almeida. Avidanon, el enviado especial de Toledo para hacer el primer contacto con Odebrecht para los pagos ilegales, no solo movía frecuentemente el dinero de las cuentas de Cirlon Dash Consulting, sino, como reveló Panorama, hace cuatro años, este guardaespaldas fue presidente de Ecosteis, una de las offshore que transfirió dinero a Ecoteva. Se necesita prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. ¿Dónde está Alejandro Toledo? Todo apunta que el único camino será la extradición, traerlo a la fuerza. ¿Cuánto tiempo toma un proceso de extradición aproximadamente? Corresponde a las autoridades locales, en este caso a nuestras autoridades, y que implica formar los cuadernillos de extradición, que sean revisados por la Corte Suprema, y qué tan rápido se pueda plantear esta extradición al país frente al que se va a solicitar, dependerá de la rapidez con la que actúen nuestras autoridades. Este es en realidad Alejandro Toledo, de Cholo sano y sagrado a prófugo de la justicia, arrequisitoriado a salto de mata, el primer pez gordo de un escándalo que tiene más capítulos. Ha sido un fin de semana sin duda complicado, y en lo que se refiere a coberturas de prensa, horas de horas espera, ahí ustedes ven por ejemplo imágenes del aeropuerto de Tel Aviv, donde periodistas de distintas agencias internacionales tuvieron que estar esperando para corroborar si llegaba o no Alejandro Toledo. Lo que sí está confirmado es que había comprado un boleto, tenía un espacio ya separado, simplemente que a última hora no se presentó. Pero igual, cabía la posibilidad de que esté en el avión, y por eso es que se dio toda esa espera en Tel Aviv, que despertó además el interés de toda la prensa de ese país. Israel sin duda tenía un comportamiento de acuerdo con lo que son las tendencias internacionales de lucha anticorrupción. Dicho sea de paso, hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sostenido dos comunicaciones en ese sentido. Primero, una carta de agradecimiento al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la decisión de su gobierno, y tengo entendido que mañana hablarán telefónicamente. Y a las seis de la tarde también ha tenido una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le habría solicitado, literalmente, que en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar al ex presidente Toledo. Con eso se simplificaría absolutamente todo este proceso. Veremos qué ocurre en ese sentido y cuál será la decisión que finalmente tome el presidente de los Estados Unidos. Bien, vamos además con otro tema sobre este mismo asunto, y es que la sorpresa el día jueves en la audiencia ante el juez Concepción Carguancho fue el estreno de la aparición del ex congresista Heriberto Benítez como abogado de Alejandro Toledo, poniendo incluso a un lado al designado Paolo Aldea, el turbio camino del nuevo defensor del ex presidente con orden de captura en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez. Señor magistrado, creo que estamos ante una de las audiencias más importantes de la historia judicial del Perú. Heriberto Benítez Rivas perdió. Una de las audiencias más importantes de la historia judicial del Perú. Una de las audiencias más importantes de la historia judicial del Perú. Sin embargo, desde antes de la audiencia, Benítez ya había entrado por méritos propios a la historia, pues es el único, único político peruano de los últimos tiempos relacionado a dos mafias y dos mafiosos comprobados. No hay otro político que tenga ese demérito. No hay. Benítez es histórico. Han transcurrido cerca de cuatro años y en el caso de Orellana no tengo nada que ver. Estoy como testigo de obvivención y ha terminado. En el caso de la centralita hay una investigación y tampoco tengo nada que ver. Nada. Entonces, si sigo ahora, estoy defendiendo los derechos humanos. A nosotros, a los agraviados de la red Orellana colectivo, nos indigna y nos asquea que este abogado que pertenece a la red Orellana esté defendiendo ahora a un presidente denunciado por corrupto. Benítez es, por lo tanto, probablemente el peor abogado que pudo conseguir el prófugo expresidente. Me llamó antes de ayer y primero me hizo unas preguntas, qué opinaba yo sobre esto. Me volvió a llamar el día siguiente y ya el día de ayer a la una me pidió que asuma la defensa para el tema de la presión preventiva. Rodolfo Orellana está preso, Benedito Jiménez está preso. No entendemos cómo Heriberto Benítez esté libre, si ha sido parte de esa red. La inmunidad que lo salvó de la cárcel. Ya estaría preso ahorita en estos momentos. Justamente la inmunidad es lo que lo ha salvado. Le permitió defender a otro político que sí irá a la cárcel. Considero que la decisión viola los derechos fundamentales del patrocinado y te pongo recursos de apelación. Benítez fue socio, operador y amigo del mafioso Rodolfo Orellana Rengif. En septiembre del 2014, Panorama Exclusiva puso la única imagen de la cúpula junta, Orellana, Benedito y Heriberto, en la jarana del buque. ¿Se da cuenta que es la primera vez que se les ve a los tres juntos? A Benedito, a usted y a Rodolfo Orellana Rengif. Ah, que usted no ve juntos. Pero debe haber mucha gente que nos ha visto juntos. No entendemos cómo Orellana y Benedito Jiménez estén presos y Heriberto Benítez esté libre. No lo comprendemos. Benítez también fue socio político, operador y amigo de la bestia. César Álvarez, también preso, acusado de corrupto y asesino, así lo defendió en el pleno. Nosotros hemos planteado la reconsideración respecto a las facultades de investigación al gobierno regional de Ancash. Y así en fiscalización. Se ha demostrado con documentos que no hay ninguna irregularidad. Hay una total transparencia en la gestión y lamentablemente hay muchas personas que denuncian, pero no prueban nada. Yo pediría, recogiendo lo que ha dicho el presidente regional de Ancash, que desvirtúa los supuestos indicios de delitos que hay, que se ponga el voto y se envía al archivo el informe. Benítez vivía en el tercer piso de la casa donde se planificaban las muertes de Álvarez, llamada La Centralita. Señores, hay cuatro delincuentes que han ingresado a mi vivienda, yo los he denunciado y se tendrán que ir a la cárcel. Felicito al congresista Eniberto Benítez y está bien. Hoy, ese es el abogado, el expresidente prófugo. Todo indica que nadie más quiso defenderlo. Saben mi trayectoria democrática, saben que defiendo los derechos humanos. Me han querido involucrar en una serie de temas y no han podido porque no hay nada, a pesar que mis opositores me atacan, que digan lo que quieran. ¿Cuál es su habilidad o, criollamente, su gracia? Y hay que entender que la persona a la que se está investigando no es un ciudadano cualquiera. Benítez es un histriónico de casos perdidos. En argot político ya no le entran balas. Llena argot inmediático televisivo, busca una debilidad e intenta inocular a la fuerza una idea repitiéndola hasta el fin. Orellana lo entrenó bien con juez justo. ¿Pruebas? La idea estrenada, absurda e hilarante, de que el juez quería cobrar el ojo por ojo contra Toledo. Quiero hacer una denuncia pública porque todo el país y la comunidad internacional ha sido testigo que hoy día hemos estado presentes ante un talionaje judicial. Lo que ha dicho el juez es un talionaje judicial. ¿Usted cree que eso no es un talionaje judicial? Talionaje judicial. Mi sugerencia de abogado es no presentarse ante la amenaza y el talionaje judicial que ha lanzado hoy día un magistrado. Luego lo complementa con histrionismo toledista. Es más, mire, aquí he pedido el video. Acá lo tengo, el video. Acá está el video, acá está la prueba. El juez lo ha dicho, no lo he dicho yo. Esto se llama talionaje judicial. Benito sabe que es una lágrima, pero como su defendido es un prófugo que le debe pagar, se expone a mil hasta el absurdo. Acá lo de prófugo, lo de fuga pasa a un segundo plano porque primero está el talionaje judicial. Sin embargo, su defendido puede ser más vivo que él y con antecedentes hacerle lo que siempre hace, no pagar. Al corredor, Alejandro Toledo no le pagó. Ha caído en la cuenta de que por este fallo Toledo no le puede pagar, que lo puede cerrar. Bueno, las posibilidades de un compromiso de pago o no pago siempre van a existir. Hay antecedentes de que Alejandro Toledo no paga. Al corredor lo cerró. Bueno, yo tengo que... Usted acaba de perder. Yo tengo que confiar en su palabra. Yo no he perdido. Todavía tenemos la opción de apelar. Las pruebas son contundentes. La coima está consumada. Toledo será traído tarde y por la fuerza. Benítez dice que le pagará. Pues increíblemente dice que ambos son de palabra. Y unos caballeros. La palabra es lo que mandan, ¿no? Un pacto de caballeros, una conversación entre señores. Toledo se quedó primero sin el estudio Valle Riestra, sin colaboradores políticos, sin partido político. Y hoy hasta el joven Aldea Paolo, Aldea acaba de informar a través de las redes sociales que se retira del caso por discrepancias con el ex congresista Heriberto Benítez. Solo le queda pues ahora Benítez para convertir un caso consumado de corrupción en una caricatura de falsa persecución política. Aquí dice Félix Paolo, Aldea Quincho. Debo comunicar que he tomado la decisión de dejar de asumir la defensa del expresidente Alejandro Toledo. Agradezco enormemente la confianza depositado en mi trabajo y en el aporte académico y técnico que planteé sobre el caso. Las razones por las que me aparto del caso son sobre todo de orden personal, dice Aldea. No comparto ni suscribo que se siga sosteniendo una estrategia de contenido político, dice Aldea. Mientras que aquí se tiene que hacer en un escenario técnico como es el Poder Judicial. Pero respeto, si los colegas que continúan en la causa piensan lo contrario. Sostengo desde un punto de vista jurídico que en el caso del doctor Toledo hay varios temas sobre el debate. Y ahí pues empieza a señalar varios y que el día lunes comunicará esta decisión a las autoridades fiscales y judiciales del Perú. Atentamente Félix Paolo, Aldea Quincho. Y bien, bueno, y está ya con nosotros el ministro del Interior, Carlos Basombrío, con quien, bueno, quien ha estado durante todo este fin de semana pues bastante atareado. De hecho, o sea, de paso se anuncia también un mensaje a la Nación en breves minutos del presidente Pedro Pablo Cuchinco. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Rosana. Finalmente, hay orden de captura y la alerta roja está encendida. ¿No es cierto? O sea, eso está clarísimo. ¿Sí o no? Para estar segurísimo. Si usted leyó las noticias del viernes, Roxana, el juez Concepción Corpancho dio una orden de captura nacional e internacional por el requisitoriado Alejandro Toledo. Esa es una orden de captura. Ahora, si alguien entendió que eso significaba que todos los países abdicaban de su soberanía porque el Perú lo pedía, creo que estaban mal informados. Las órdenes de captura son una herramienta. La orden de captura se la piden ¿a quién? Al Ejecutivo. Y el Ejecutivo empieza a implementarla. Lo que hemos hecho de inmediato, a las pocas horas ya estaba la alerta roja mundial. 190 países tienen la ficha roja que se prende y dice, ojo, este señor tiene orden de captura en el Perú. Procedan en consecuencia. ¿Por qué no aparece cuando uno entra a la página de Interpol? Porque la inmensa... O sea, que era un poco lo que se decía con la red. Miren, miren, no aparece. Eso es falta de información. El 90% de las requisitorias con alerta roja no salen. Salen algunas. ¿Y por qué? ¿Por qué guardan una cierta reserva? ¿Que no sería importante que cualquier ciudadano del mundo pueda tener acceso a esa información? Eso es un tema técnico de Interpol. No es que ustedes hayan solicitado algún tipo de reserva. Entonces, ¿cómo habríamos solicitado reserva a nosotros si nosotros lo estamos haciendo público? No hay margen, ¿no es cierto? Ahora, la orden de captura es... Llega a Interpol, lo comunican a los 190 países del mundo. Entonces, si este señor se presenta a Tailandia, se prende a la luz roja. Este señor tiene orden de captura internacional en el Perú, procedan en consecuencia. Ahora, cada país procede diferente. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Porque sí, para empezar, está en... Alejandro Toledo está en Stanford. La información que nosotros también manejamos y entiendo que ustedes también. Es lo más probable, iba a viajar a Israel. El pasaje estaba comprado, lo han confirmado hoy día en el aeropuerto también de Tel Aviv. Sí, está como dijimos nosotros, lo que dijimos nosotros. Y he recibido la confirmación de que no se embarcó, después no llegó allá. Pero hemos tenido una gran noticia hoy día, a sólo tres días de la persecución contra el requisitoriado por la justicia Alejandro Toledo. Israel, gracias a... y lo agradecemos al Estado de Israel. Y felicito a la Cancelería por las gestiones que se han hecho. El primer ministro Betanyahu ha dicho, no entra a Israel. Eso es un triunfo enorme en nuestra lucha por traer a Toledo al Perú. ¿Por qué? Porque era su puerto de destino. Él creía que ahí la hacía. Su refugio. Su refugio. Se le cayó su refugio. Y eso lo hemos conseguido en 72 horas. ¿Ya? Eso es bien importante. Y hay más cosas que ya comentaremos. Pero Estados Unidos, ¿por qué la demora con los Estados Unidos? Es exactamente qué es lo que ha pasado en el proceso. Las autoridades, la Cancillería estuvo en contacto y hemos estado en reunión permanente a lo largo de estos días con el Departamento de Estado desde temprano en la mañana del día viernes. Recuerden que la orden del juez se dio en la noche tarde del jueves, haciendo todas las gestiones. El gobierno de los Estados Unidos desde el primer momento dijo que iba a colaborar en todo con la acción de la justicia peruana. En todo. Pero que había que seguir algunos procedimientos. ¿Por qué? Porque hay procedimientos que se siguen en cada uno de los países. No es que el juez le dice al policía de Estados Unidos... Y en Estados Unidos, ¿cómo es? No funciona así, ¿no es cierto? En Estados Unidos tiene que haber una orden de un juez federal que... Entonces, claro. O sea, se le avisa al Departamento de Estado. El Departamento de Estado... O sea, Perú inmediatamente le avisa al Departamento de Estado. Exacto. Y el Departamento de Estado nos dice, mande a la Fiscalía un pedido fundamentado para hacer esta gestión ante el juez. Se le mandó y el Departamento de Estado se le envió al Departamento de Justicia. Y ellos, en muy buen ánimo de ayudar, dijeron, no lo vamos a presentar al juez todavía porque hay que poner este, este y otro elemento adicional para que tenga la solidez que nos permita tener mejores perspectivas con el juez. Entonces, esa es la situación del tema. Está a la espera de que haya algunas medidas adicionales. ¿Eso se puede subsanar mañana temprano? Yo espero que sí. ¿Y eso depende de ustedes? ¿Depende de qué? ¿Del Poder Judicial más que de la Fiscalía, no es cierto? Hasta donde yo entiendo de la Fiscalía, creo que el diálogo con el Poder Judicial. Pero como ustedes comprenderán, tenemos a un fiscal muy interesado en hacer las cosas bien, a un juez muy interesado en hacer las cosas bien. Y yo espero que esto se subsane porque además creo que son tan fuertes las evidencias que han subfundamentado el pedido de jueces y fiscales autónomos. Eso se decía el viernes también. Entonces, sí nos gustaría poder entender qué pasó con lo contundente que parecía el fallo del juez Carguancho para que el Departamento de Estado le haya faltado algún elemento de condición. Todos los países del mundo tienen sus propios procedimientos. Estados Unidos necesita una información, además porque el señor tiene residencia en los Estados Unidos. Esa es la otra pregunta. Es un elemento que seguramente, evaluamos nosotros, establece un nivel de exigencia mayor. No es un turista, no es menos todavía una entrada ilegal. Ahora, habiendo eso, tenemos la mejor disposición del gobierno de los Estados Unidos para colaborar, para que presentemos un caso sólido ante el juez. Se informan que ya está al aire el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Escuchémoslo, por favor. ...de corrupción, incluyendo graves acusaciones a un expresidente de la República. Ellas generan una inmensa desconfianza en nuestro sistema de gobierno. Esta crisis de confianza empezó en Brasil y ahora se ha extendido a todos los países de América Latina. El caso Odebrecht es sin duda el más grande, pero probablemente no es el único. Por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción. Lo más grave es que esto ha llevado a creer a muchos que para hacer obras hay que robar, que para salir adelante hay que hacer trampa. Así no es. Tenemos un país grande y la inmensa mayoría de los peruanos somos trabajadores y honrados. Nos esforzamos cada día para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor. Tenemos maestros, policías, médicos, enfermeras, obstetras que trabajan esforzada y honradamente para atender cada vez mejor al ciudadano. Como lo dije en la campaña electoral, necesitamos un cambio radical. Necesitamos ordenar y limpiar la casa para poder hacer las obras que hemos prometido de manera honesta. Para lograrlo necesitamos estar involucrados todos. El Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y tú, ciudadano peruano. Como Presidente de la República, he tomado las siguientes medidas. Primero, he ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. Dos, he dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. Tres, a partir de hoy todos los contratos de concesión del Estado peruano obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción con la finalidad de resguardar nuestros intereses como país. Cuarto, triplicaremos el presupuesto de la Fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos. Caiga quien caiga. Quinto, hoy también les anuncio que hemos creado un sistema para recompensar a los funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción. A partir de ahora, quienes nos ayuden a acorralar y sentenciar a los corruptos serán premiados y protegidos. Sexto, ante el incumplimiento financiero del consorcio que entonces lideraba Odebrecht en el contrato del ducto del gas del sur, hemos cobrado la garantía por 262 millones de dólares. Con este monto, seguiremos manteniendo el proyecto mientras se licita un nuevo contrato honradamente. El gas llegará al sur, no lo duden. Séptimo, mis ministros y yo hemos publicado toda nuestra información personal a raíz de la recomendación de la Comisión de Integridad que nosotros nombramos al inicio del gobierno. Invoco a las altas autoridades de la Nación a hacer lo mismo. Octavo, en relación al caso del expresidente Alejandro Toledo, hemos tomado todas las acciones que la ley nos permite a nivel nacional y en jurisdicciones internacionales como Estados Unidos y otros países para lograr que regrese al Perú a aclarar su situación frente a la justicia. Estas medidas nos permitirán enfrentar con nuevas herramientas a los corruptos y a la corrupción. Pero la gravedad de la situación que hoy vivimos amerita aún acciones más firmes. Por eso, mi gobierno ha tomado las siguientes medidas. Nos aseguraremos que las empresas que han aceptado culpabilidad o han sido sentenciadas por corrupción no puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con sus obligaciones de pagos a los trabajadores, proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al Estado peruano. Asimismo, estas empresas deberán pedir autorización al Estado para vender sus activos. Y el dinero de las ventas también irá a un fondo para asegurarnos que se paguen las multas correspondientes. Mi gobierno está trabajando para que todas las obras se terminen debidamente, pero con contratos licitados en un marco ético y transparente. Es importante decir que, según la prestigiosa revista internacional The Economist, nuestro gobierno es en América Latina el que mayor compromiso y persistencia ha demostrado en la investigación de estos hechos de corrupción. Vamos a continuar por ese camino. Ciudadanos, soy su presidente. Un hombre que ha trabajado casi 60 años y que lo único que quiere es hacer un buen trabajo para nuestro país. Estoy entregando toda mi experiencia de vida para construir un Perú ordenado y con oportunidades para todos. Siempre ha sido mi sueño y lo voy a hacer realidad. Los corruptos no nos robarán esa esperanza. Sigamos adelante que lo mejor para el Perú aún está por llegar. Muchas gracias y muy buenas noches. Y ha sido el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski con una serie de pasos y compromisos en lo que se refiere a la lucha anticorrupción. Pero hay un punto sumamente importante que ha señalado es que es que nos aseguraremos que las empresas no podrán transferir recursos fuera del país. Y esto significa que incluso si se llegan a vender los activos que tienen aquí en Perú, pues se van a tener que quedar todos esos fondos en nuestro país. Y esto me imagino que es puntualmente sobre el tema de Odebrecht, ¿no? Sobre todas las empresas que sean condenadas o admitan su culpabilidad. En el caso de Odebrecht ya ha habido la admisión de culpabilidad, por lo tanto ya está en cursa. Pero es una norma de carácter económica para precaver los intereses del Estado en el desarrollo del país. Recuérdese que Odebrecht maneja importantes actividades económicas en el país, nada menos que la línea del metro la maneja Odebrecht. Bueno, ahora todo eso está supervisado por el Estado y hay un control sobre el movimiento de sus finanzas. No pueden sacar ningún dinero ni hacer ninguna actividad económica que pueda perjudicar a sus trabajadores, al funcionamiento de la economía del país, sin autorización del Ejecutivo. Es un decreto de urgencia de naturaleza económica que incluye además la previsión de que en eventuales ventas que pudieran hacer se considere el monto necesario para las futuras reparaciones. Claro, o sea, si se vende pasará a una especie de fideicomiso, imagina, a un fideicomiso puntualmente, ¿no? Y eso no significa que no van a poder seguir trabajando, no es que se les ahogue financieramente. No porque si hiciéramos eso a quien perjudicaríamos sería al país, pero trabajan vigilados, no pueden hacer ninguna operación de venta, ninguna... Y sus cuentas están supervisadas y no pueden sacar dinero del país. Lo que queremos preservar, dos bienes, que continúe el aparato económico productivo funcionando, pero a la vez que no nos vayan a sacar el dinero... Es una alternativa al embargo que va a impedir que haya precisamente ese ahorro. Es la mejor alternativa que se puede dar desde el Ejecutivo. Hay otras que pueden venir de las autoridades judiciales, pero esto es lo máximo a lo que hemos evaluado, podemos dar desde el Ejecutivo, de acuerdo a la normatividad que existe en el Perú, sin violar las normas. Bien, bueno, creo que es un anuncio bastante importante. Yo quisiera, Rosana, enfatizar varias cosas, es un paquete de medidas. Lo que ha hecho el presidente es ir mostrando una por una la cantidad de cosas que se han hecho, porque para luchar contra la corrupción no hay que hablar, sino hay que hacer, principalmente. Las empresas condenadas por corrupción no pueden contratar con el Estado. Así es. Muerte civil de los funcionarios corruptos. Todo eso ya se ha hecho. La cláusula de corrupción que también ahora se le va a dar un mayor impulso. Mayor presupuesto a la Fiscalía, ya se le dio, y se va a seguir dando. Sistema de recompensas para funcionarios, tenemos que terminar el decreto. Que denuncien incluso, simplemente. Denuncia es un acto de corrupción que tú ves donde estás trabajando. O sea, no es para fomentar denuncias falsas. Va a tener una serie de requisitos, obviamente. No es una cacería de brujas, sino el objetivo. La garantía, la garantía del consorcio, 265, 62 millones de dólares, se le cobró al consorcio que hacía el gaseoducto, se le dijo, nos dan la garantía, esto lo vamos a obtener nosotros, para ir garantizando que esas inversiones que hicieron no se malogren, para preservar los intereses del Estado. Otra que es bien importante, que nadie nos obliga, y que lo hemos hecho porque queremos. Todos los ministros, todos los ministros, y el presidente y el premier, hemos firmado lo que se llama una declaración de intereses. Hemos puesto diciendo, esto es toda la actividad económica, todo lo que hemos hecho en los últimos cinco años, todo. Esa transparencia se requiere siempre. Bueno, eso nadie nos obliga, lo hemos hecho por ley. Viceministros, jefes de asesores, secretarios generales, están en proceso de hacerlo, funcionarios de organizaciones autónomas. Ojalá que todas las altas autoridades del Estado sigan en ese camino. Nos parece que sería una gran iniciativa en la lucha contra la corrupción. Sobre lo de Toledo, quisiera agregarte un tema bien importante. A ver, sí, porque ya quiero volver a ese tema. Bien importante. En la conversación de esta noche, entre el presidente Kuczynski y el presidente Trump, el presidente Kuczynski puso el tema de la situación de Toledo, y le pidió al presidente Trump, que basado en un artículo de la ley de migración de los Estados Unidos, evalúen la opción de deportarlo de frente. ¿Por qué? Porque está causando potenciales situaciones adversas para la política exterior de los Estados Unidos. Y yo creo que el caso lo amerita. El presidente ha sido muy claro, señor Trump, señor presidente Trump, no vayamos por el camino largo de la extradición. Depórtelo. Depórtelo ya. Hoy. Eso se lo ha pedido, y le confirmo que eso ha sido discutido entre el presidente Kuczynski y el presidente Trump. Me parece otro paso más importantísimo, junto con la declaración de Netanyahu en Israel, que nosotros, al hacerlo público... Es una sorpresa agradable. Ha sido otra sorpresa. Hoy día les confirmo que el presidente Kuczynski ha pedido al presidente Trump que lo deporte. A ver si eso logra ocurrir. Y eso depende exclusivamente del presidente Trump. Él ameritará, evaluará su decisión. Si eso no pasara, que confiemos en que así sea, ¿cuánto tiempo demoraría a partir de que se le entrega este nuevo expediente al Departamento de Estado, el pedido del juez, para que se proceda a decir ubicación y detención? Bueno, no soy un especialista, son pocos días. Estoy seguro que pocos días. Y después vendría, en esa hipótesis, que no es la que queremos, porque nosotros queremos la deportación inmediata, vendría el proceso de extradición, que es lo que me dicen que demora seis meses, pero ya desmarcado en un proceso de extradición. Pero ahora la situación del prófugo Alejandro Toledo es más complicada que ayer, porque ya Israel dijo que no. Claro. Israel dijo que no. O sea, esa puerta que era importantísima para él. Que era la suya, se la hemos cerrado así. Agradecemos al Estado de Israel y felicito a la Cancillería por su trabajo. Se le hemos cerrado esa puerta. En tres días ya le cerramos la puerta casi única que él tenía. Ahora, yo lo digo con pena, porque finalmente es un ser humano, es un paria internacional. Es un paria internacional. Lo comentábamos también aquí, ya se quedó incluso sin defensa. Ahora mismo ha renunciado a este joven muchacho, pero solo le queda a Estados Unidos y esperamos que todo el tráfico ha entendido. La razón por la que estamos actuando nosotros es exclusivamente para servir a la justicia de nuestro país, que nos lo ha requerido con la orden de detención nacional e internacional, y estamos trabajando para ponerlo al servicio de la justicia. Si es culpable o no, finalmente solo depende de nuestra justicia, que es autónoma del Poder Ejecutivo. Bien, confiemos en que así sea y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Ojalá, ojalá por el bien del Perú. Ministro Basombrío ha sido el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero al regresar, Indian Carp, la primera dama de la nación, que además parece que tuvo vínculos sumamente estrechos, sumamente cercanos a todo lo que tenía que ver con la constitución de Okshors, que ya sabemos en qué terminó. Con eso y más ya volvemos. Cuando Alejandro Toledo llegó al poder, también lo hizo Eliane Chantal Carp Fernenbuck. Los partiduchos tradicionales, escúpidas, periodistas contraron, pobre, feliz que miente, bien metido el dedito en la boca. Fue ella quien maquinó la creación de la primera offshore de los Toledo Carp en Panamá, Blue Bay Investment. Para que transferencias de afuera para Eliane llegue por ahí. Encarnó el poder detrás del poder. Este domingo, inmediatamente después de Panorama, clásico caliente en tiempos de crisis, papelón monumental. Además, Guerrero, la estrella de Río de Janeiro. ¡Gol! 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 Teledeportes, este domingo, inmediatamente después de Panorama, y por Panamericana. Es la historia de Carlos al que todo se le cae. Todo se le cae. Una vez más, y otra más. Todo se le cae. Una impresora, su padre instaló. Es HP, y todo resolvió. La botella de tinta, nada derramó. Con HP, Carlos ya triunfó. El sistema de tanques de tinta de HP sin derrames, sin desastre, impresión inalámbrica, alta capacidad de impresiones brillantes. Reinventa la manera de imprimir. ¡Pepino! 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 Ladies and gentlemen, ¡Pepino! Este verano, conecta con tu fotógrafo interior, porque si tienes Entel, te damos Instagram ilimitado. Entel, vive mejor conectado.